...con el fondo de la capital, y luego de la susceptibilidad de realización de la cuenta del Río Mano, y su cuenta de la directiva de la capital, a la presentación del fondo de la capital. Buenas tardes a todos. ...con el fondo de la cuenta del Río Mano, hay un caso que queremos tratar, que es la cuenta del Tire, lo que queremos es, con este trabajo, aquí tenemos una foto de la cuenta, que va a ser la propensa del desamiento y la erosión hídrica, aplicando la dinámica homofológica, y tanto a la cuenta del Río Mano como... ...para la del Tire, vamos a pasar a la siguiente lámina, que es una aplicación de un modelo de susceptibilidad del desamiento, en la cuenta del Río Mano, y aquí hay más variables que vamos a combinar, para obtener esa susceptibilidad, ahí tenemos un ejemplo de desamiento, que no ha gustado el otro... ... ... ... ... ... Esta es la metodología de los estudiantes, que se va a combinar a cinco mapas o capas temáticas para hacer los factores de frugencia, como son los deslizamientos de la cuenca, con la vegetación, la morfología, la litología, la pendiente, la resfuso de la tierra. La combinación de ellos, nos vamos a cambiar con un modelo de estabilidad de los estudiantes, que se llama SIGMA, que es un modelo de factor de certeza, que es esta carga que va de 1 a 6, para organizar esa categoría que tiene cada mapas o capas temáticas, que pasemos a la siguiente. Aquí tenemos, estos son los mapas de deslizamiento, y de la cuenca hasta la sexta, ya tiene que haber estabilidad en el terreno. Eso es, ahí en la casa anterior, tiene unos valores que van de negativo a positivo, cuando se ve en positivo, tiene que ser mental, porque son negativos de estabilidad. Siguiente lámina, al dominar eso, generamos un mapa simple, que es susceptibilidad de deslizamiento. Aquí está la categoría de factor de certeza, y tenemos ahí, en realidad, la GLC5, porque no hay otra definición estable. Entonces, fíjense los valores que nos llevan. Ahí se domina la incertidumbre, un 47% del área. Ahora, teníamos entonces que alta estabilidad, 1%, media de estabilidad, un 23%, media de estabilidad, un 1% y va a invertir el 21%. Entonces, tenemos que el 30% de la cuenca, esta parte de abajo presenta media de inestabilidad, que es el color naranja, y baja en estabilidad del color amarillo. O sea, hay un 30% de la cuenca que tiene que ser estable, y es lo correcto, lo que es la incertidumbre, la media de estabilidad, podríamos decir que el resto de la cuenca, un 70%, tiene que ser estable, o sea, la parte media a la alta. La cual es la incertidumbre, la parte media de inestabilidad, y es lo correcto, la parte media de inestabilidad, de inversión, los que mejoran los resultados son el 2, el 1, el SP, o potencia vital en el flujo, el cual mide la inversión en los modos del río, en este caso. Y el ESP, o potencia de flujo importante, el cual mide la inversión en el hecho del río. Entonces, simplemente con estos índices van vamos a tomarlo como una aproximación. Estos son los dos índices. Entonces, el área de la nave acumulada, ¿cómo se calcula? Hay un modo de diseño llamado I.O.U.I., en el cual se utiliza nuestro comando, lo que es el relleno, la acumulación del flujo, y el flujo y la puntalización del flujo. Entonces, aquí en el área de la cuarta se empresa la especificación. Es muy importante este factor, ya que estamos hablando de discusión. Se tomó una precipitación de 12 grados. Aquí está la referencia. Entonces, este mapa de la situación. Esto lo que es el área de la nave acumulada. El siguiente factor importante naturalmente es la biología. La biología. Entonces, es la composición mitológica del área de estudio. Se le asignan pesos a la biología, y en este caso de la logra, solamente se consigue logra ético metamólica y se le entrae. Se le asignan pesos y esto conforma el valor K. Luego, a partir, naturalmente partimos del modelo de dictaminación, como fue el que se tomó el SNP en el 30 metros, y a partir de ese modelo se le iba el dependiente. Se trabaja en unidad de porcentaje para que sea discusión, porque cada opción es un solo, y esto se nos mantiene 2 veces. Entonces, a través de los exponentes, que van a dar si es el USP o el SNC. ¿Siguiente? Entonces, este es el primer resultado. Para el índice, un USP con precipitación y mitología, ya se observa la erosión en el riesgo de ejecución principal. Con este índice, vemos ya una tendencia a la erosión. En este caso, el USP, como es decir, modena la erosión en los bordes. ¿Se ven? El siguiente índice, el SNP, que fue antes, mide, ya se observa mejor, con más detalle. Entonces, ahí tomamos lo que es un estudio particular de protección, la erosión en el IRE. ¿Verdad que aquí la erosión es alta? Entonces, aquí hay un acercamiento de la erosión en el IRE, ¿ok? Y con este índice estamos viendo la erosión en el IRE. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. ¿Siguiente? Entonces, vamos a hablar un poquito del espacio que viene en el IRE. En el IRE, combinado con los índices de erosión. Entonces, esta combinación nos invirtió que la área de mayor erosión ocurriera en la zona alta y baja de la cuenta, afectando zonas urbanas en el ERE. En el IRE. En el IRE se pierde el mar y baja de la ev mask. V. E. viendan, afectó el canal del río incluso y las locas en los blocos siguiente ahora esta fue la que está a a la parte media como se ve en los papás anteriores que realmente son bajos esto se debe a que bueno son un tipo de topografía más que no está entiendo hay tipo de de espacio uniforme hay también escalador de calificación como esto entonces todo eso contribuye a que se ve a poco más tarde en el principio que ahí nos tuvieron y nos presentó una media de imágenes también o sea que en esta cuenta hay donde hay un sector una cantidad de desarmiento y los índices de erosión también son altos pero es este precio que es lo que se ven aquí en el robo que es bastante alto es lo que vemos aquí en la limitación de la cuenta que es lo del desarmiento que se ha transmitido en el 2021 o en el 29 y esto que ven aquí está en el plano especialmente en la ciudad de Carina que la han construido hoy y hoy eso también ha contribuido a que haya mayor erosión que se ha convertido en el plano de la ciudad de Carina que se ha convertido en el plano que se ha convertido en el plano